La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General cobijó con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo cinco inmuebles de propiedad del exsenador Martín Emilio Morales Diz. Se trata de una casa ubicada en un exclusivo conjunto residencial del barrio Chapinero Alto de Bogotá, además de un apartamento, dos parqueaderos y un depósito ubicados en un edificio del exclusivo sector del barrio El Recreo de Montería. Los predios están avaluados en 1.650 millones de pesos. También se decretó la medida cautelar de suspensión del poder dispositivo sobre siete inmuebles de propiedad de la ex cónyuge de Morales Diz y de su cuñada en el municipio de San Antero, Córdoba. Se destaca otro bien de mayor extensión que supuestamente fue comprado en el 2006 por un tercero cuando Morales Diz era alcalde de dicha población. Labores de policía judicial evidenciaron que dicho terreno fue adquirido por 100 millones de pesos y a los pocos días le fue transferido a la ex cónyuge de Morales Diz, lo mismo que a los hermanos de esta y la Fiscalía pudo establecer, en este caso, que los presuntos compradores no pagaron suma alguna por concretar el referido negocio. La evidencia recaudada permitió establecer que el ex senador adquirió los bienes con dineros producto del tráfico de sustancias ilegales. Los bienes, cobijados con medidas cautelares, fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales SAE para su administración. Estas acciones se dan en cumplimiento del direccionamiento estratégico liderado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para quien enfrentar las finanzas ilegales es una prioridad. La Fiscalía habla con resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!